Hola amigos, yo soy Carlos Bardelli y estamos con la revista Enlace Grupero y ahora les voy a regalar unas cápsulas bien rápidas de imitaciones, pero como estamos en Enlace Grupero, pues tienen que ser imitaciones gruperas. Por ejemplo, diría mi querido amigo Roberto Tapia. ¿Para qué te haces la mártir si bien sabes que me quieres? Mi compa Valentín Elizalde diría Y se parece a ti, se parece a ti, no tiene vida, es fría, por dentro es fría, por fuera Es un maniquí allá, ya voy a Navajua, municipio de Guay sabe Y diría también, por ejemplo, Los Tigres del Norte Pedro, qué gusto de verte, supo que eras licenciado Y así podemos traer otro, por ejemplo, algo regional mexicano De la época de oro, sería Don Pedro Infante Todo un símbolo de nuestro Sinaloa querido, pero también de México para el mundo Que decía más o menos, cariño que Dios me ha dado para quererlo ¡Ay, verdad de Dios! Y también traeríamos a Paquita, la del barrio, que diría Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero Y traeríamos también, obviamente, al número uno, a Don Chente Fernández Que dice Bueno, este es su amigo Carlos Bardelli Y seguimos con más invitaciones gruperas en Enlace Grupero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!